De seguir aprendiendo acá en el RIM 20, con una gestión importante para ver si conseguimos los recursos, ¿no? Porque estamos hablando de albergar a 300 o 400 atletas y bueno, y todo eso lleva una gran logística y una gran gestión para poder atenderlos como corresponde, ¿no? ¿Quiénes confirmaron su participación de otras provincias? Y vamos a ver porque la inscripción se cierra la semana que viene y ahí ya vamos a tener a ciencia cierta quiénes son los que van a venir de las provincias, de las escuelas de acá, de Jujuy y las cantidades también, ¿no? Está trabajando en el viaje de los chicos a los Juegos Evita por parte del atletismo. El fin de semana pasado también se ha concretado una concentración de los chicos, lo han hecho en el Club Atlético Ledema, que fue una iniciativa de los profesores, acompañando a nosotros en lo que se pueda. Eso ha sido lindo porque ha sido una convivencia, una capacitación y bueno, un agradecimiento al Club Ledema que le ha puesto a disposición a los chicos de Jujuy sus instalaciones, ¿no? ¿Cuándo viajan? Viajan el domingo en horas de la mañana, así que creemos que el día martes por la mañana ya van a estar compitiendo. ¿Cuántos chicos aproximadamente? Viajan 10 varones y 10 mujeres, nada más.